Lo más relevante para mí es que es un programa muy bien enfocado hacia la consecución de esta transformación cultural que necesitan las empresas, pone el foco en un cambio en la forma de relacionarse las personas y los equipos. En segundo lugar, lo más interesante es que he podido descubrir con el programa muchas técnicas y herramientas muy útiles que me van a servir para acompañar a los equipos en las conversaciones que necesitan durante sus actividades de agilidad. Y en tercer lugar, las personas. Un equipo de alumnos de diferentes países con el que hemos disfrutado muchísimo toda la experiencia de aprendizaje. Y por último, los profesores. Un cuadro docente de auténtico lujo. Son profesionales muy comprometidos, han puesto toda su pasión, todo su corazón en ayudarnos a superar toda la exigencia de este programa. Y termino agradeciendo a la Escuela Europea de Coaching el carácter innovador de este programa con el que considero están ampliando futuros.